... Segunda parte de este encuentro con Luz del Alba Rubio, está soprano, ¿cómo se dice bien todo? Soprano, lírico, coloratura. Lírico, coloratura, que además es embajadora cultural de Punta del Este, nombrado en la administración anterior de Antía, ¿verdad? Es cierto, fue creo que una de las últimas ceremonias que hizo, lo hizo en mi querida Iglesia de Maldonado, y fue realmente algo, porque yo de los nombramientos, o sea, tengo tantos, embajadora en Italia, embajadora, Club de Leones también, el Chico Italiano, muchas, en diferentes lugares también del mundo. Pero lo que más me importa es el reconocimiento de la gente que maneja mi ciudad, mi país. En el 2011, nuestro expresidente Mujica nos nombró a Julio Boca y a mí representantes en el exterior. O sea, no me cambió la vida para nada. Pero es una distinción. Sí, son cosas, sí, está bien. Pero esto sobre todo en casa, la historia de ser profeta en tu tierra, que eso me llena de orgullo y me hace tener, me estimula y me hace tener ganas de... De volver, ¿no? A establecerte acá. Más allá que tenés un amorcito ahí de cuatro años. Sí, sí, que ella, cuatro pasaportes, nacido en Estados Unidos y, bueno... ¿Qué te ha dado el canto más allá del placer de volar, como decís, y de cumplir un sueño? Digo, te ha abierto unas puertas inimaginables, ¿no? En ese cuatro mares que te criaste. Sí, me ha abierto las puertas de tantas culturas fantásticas, de tantas experiencias inolvidables y todo porque son fruto de una acción, que es la del amor que tengo hacia la música y de dejar todo. Yo siempre digo que si voy, canto en un escenario y luego puedo morir ahí, no hay problema porque he dejado todo. Entonces esas cosas realmente siempre es algo positivo. Yo digo, cada vez que canto es algo positivo que viene atrás. Cuando se te ve, más allá de la perfecta técnica que tenés, hay también una interpretación, ¿no? Sí, somos actores que cantan. O sea, eso es, y sobre todo es la ópera, que no solamente preparas un rol técnicamente, vocalmente, sino que lees la de dónde salió, qué quiso decir el libretista, el momento de la ópera, cuándo fue compuesta, en qué libros se basaron, si es una obra inédita, etc. Y ahí encarnar el papel, te conviertes en esa persona, de la loca que quiere matar al marido o a la que quiere que maten a la hija, yo qué sé, o la que se suicida. Eso es el teatro dramático y me encanta. Y los públicos, Luz, porque está bueno tener una cantante internacional, pero la posibilidad de ver distintos públicos, reacciones, has estado en China, en Europa, Estados Unidos, Todos, sí. Los públicos siempre es lo que te alimenta, alimenta al artista, lo sabés muy bien. Entonces, esa energía intangible... Que se provoca en ese instante. Se provoca en momentos cúlmines, como cantar Violeta Valéry en la superópera de Viena, en Austria, y que la gente se ponga de pie, el público más selecto y exclusivo y exigente, y que te aplauda de pie. O en la Feniche, donde Ferdi escribió esa ópera, o en la propia, el Teatro Rencho de Parma, donde tú los ves que están ahí al lado diciendo las palabras contigo. Te van llevando. Te van llevando y es un examen que estás dando. Tú como artista sabes que cada vez que estás ahí, estás pasando un examen. Y no se sabe quién está ahí del otro lado. Es un salto al vacío, pero a veces la red... Y esa es la adrenalina que necesitamos para seguir viviendo. Por eso el artista es a veces... Y eso es el doble filo, ¿no? Que a veces el aprovecharse, no sé cuándo, porque de eso pagamos nuestras cuentas, y nuestra luz, y nuestra internet para estar en comunicación, y nuestros vuelos, etc. Entonces a veces dice, no, como le gusta, cantate otra. Entonces ese cantate otra a veces perjudica. Y no, pero no podemos no hacerlo porque amamos lo que hacemos. Y eso somos realmente afortunados. Tenemos una suerte de poder hacer lo que queremos. Pero también eso genera una generosidad. Porque digo, uno... Que somos generosos, porque no podés no serlo. Cuando estás dando... El ser humano, el cantante, es el único instrumento que es vivo, que está dentro de nosotros. Y cada vez que tú estás abriendo tu boca y expresando algo, una canción, en tu modo, realmente estás dando momentos... Es tu vida que estás dando ahí. Y es un momento único. Aparte, eso es ingrato también, como el bailarín, sí, no sé cuánto. Es ahí, desde el momento que ya lo escuchás, ya terminó. Quedan las grabaciones, etc. Pero esa energía no es, no se pasa. Contanos un poquito de este pedacito que hiciste de Mozart. La reina de la noche. Cuando me fui en el 92, que iba con un coro a representar Uruguay, íbamos con la calle en ese momento. Yo sabía, le dije a mi madre, mamá, me voy, no sé cuándo vuelvo, pero me quedo en Europa. Y no sabía dónde y todo así. Y me fui con un cassette. Porque de lo que había estudiado acá, una de las cosas más fáciles que me venía era cantar La reina de la noche, de Wolfgang Manamadeus Mozart, de la ópera. Lo más fácil. Y para mí sí, porque era natural, ¿sabes? Y entonces... Ahí es donde se hacen los agudos, ¿no? Claro, sí, de las notas más agudas que ha escrito Mozart. Bueno, hay otras. Hay un concierto de cámara que llega al sol sobreagudo, pero esto es fácil, etcétera, que son como centellas que larga ahí la reina. Y me fui con ese cassette. Para escucharlo con esa cantante, Luchana Serra, que era virtuosa. Y ese cassette, con esa área y con otras dos más, fue que audicioné al teatro, al teatro, no, al conservatorio de Ginebra, donde tengo mi doctorado en música. Y me aceptaron. ¿En Ginebra? En Ginebra. Ahí, bueno. No tengo estítulos. Y ahí fue que audicioné con esa área. Y años después, me encuentro al lago, al lago Mayore, comiendo los espaguetis, que Luchana Serra, esa señora que estaba, esa cantante que tenía en la caseta, me estaba haciendo. Porque me volví amiga, porque estudié con ella, porque, bueno, y esa es una cosa hermosa, ¿no? O sea, la vida. Mirá la vida. Y años después, lo vemos acá en tres canciones. Y años después, lo vemos acá en tres canciones. Y años después, lo vemos acá en tres canciones. Y años después, lo vemos acá en tres canciones. Y años después, lo vemos acá en tres canciones. Y años después, lo vemos acá en tres canciones. Y años después, lo vemos acá en tres canciones. Y años después, lo vemos acá en tres canciones. Y años después, lo vemos acá en tres canciones. Y años después, lo vemos acá en tres canciones. Y años después, lo vemos acá en tres canciones. Gracias por ver el video